muy buenas fantasma origo somber smile estamos en un nuevo episodio y retomando esta serie que la dejé bastante abandonada sin mentir y es pokemon reload tengo cosas que contar para el momento que te están viendo estos seguramente ya la serie de storm series my lock habrá terminado y estoy en proceso de armar un vídeo un tanto especial para el día sábado no tiene nada que ver con mejores momentos ni nada de eso pero es importante y me gustaría que lo viesen así seguramente lo voy a recalcar en los en este episodio en el siguiente porque espero tenerlo listo para el próximo sábado joder pero bueno volviendo no me acuerdo de prácticamente nada así que créanme estoy mude no tengo ni mala idea de a dónde hay que ir sé que pantanos suave pueblo quena asumo que tendré que ir aquí a ciudad vega pero no lo tengo claro a ver vamos a la pantalla de mis decisiones vale de momento nada así que asumo que tendremos que irnos por acá y seguir avanzando simplemente y aquí no había combatido si aquí entonces es por aquí es porque no me acuerdo prácticamente nada del juego sin mentira o sea estoy retomando o sea a lo más cambie mi team para retomar el que está usando porque está aleviando ha viajado aleviando pero bueno volto vale a ver veamos que tenemos por aquí tengo que recordar porque en verdad estoy súper perdido siendo el caso vamos con minato vamos a ir con minato es el 6 hizo algo así que no sé si se hizo una pantalla de luz o no sé pero les dejó confusos lo cual está bien vale 18 si hizo pantalla de luz entonces porque le quité mucho más ahora ahora sí debilitado perfecto ahí va vamos otro poquito ahí va otro bomba imán vamos un golpe más y ya está y si no recuerdo de la historia puse la moneda en boleto para ganar más dinero así que está bien con mi rayo nice a ver en ese caso 65 y conmigo rayo cuánto era voy a por si voy a quitar por chispa a ver pade quitan lo mismo es del mismo tipo algo medio afilado y todo eso es lo mismo sinceramente así que vamos a lo mismo vamos a mantener con vamos a dar camillo rayo volt electo el pokémon llegadista por excelencia vamos a ver joder no 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 valía la pena no valía la pena pero ver si cuando entramos esas cositas vale con cuidado ahí está envenado ya está un golpe más y está listo y y de ahorita o 15 vale pues no voy a ser tonto voy a curar y nos vamos a un rato chicos algunos centímetros más tarde voy a curar así que venga vamos allá empezó con entrenador a vamos ya a ver madero cindy parece que aquí hace menos frío un buen lugar para combatir vamos a ver qué tienes qué tienes además de que tiene el spray de las soditas de cómo se llama esta línea de gimnasio tío es que esta generación yo no la he jugado sin mentir no me acuerdo la la tibera la sienta algunos me van a matar pero lo siento no no me acuerdo pero willy tough a ver willy tough es de aguantar un huevo así que mejor vamos a entrar envenenarlo es lo mejor porque miren lo que vea tabla bicho vamos en venir a lo éxito en vener ahí está envenenado perfecto ahora sólo necesito evadir tanto como pueda así de rastreo tengo que ir con este tipo de pokemon porque miren cómo se mueve este cabrón están dando un par de golpe ya pum listo debilidad en el siguiente turno ya está y además de que gana mucha experiencia eso es la verdad en mulga y guau acrobata con cuidado con este acá y uno y trampas rocas y uno y las trampas y las trampas locas venga y miren comprobemos al tiro quién es el verreal y voy dejando todo ese dañito lo malo es que la onda de volteo siempre acierta eso es lo único malo pero ya está debilitado y prácticamente no me hizo nada de daño lo cual no es por su un corazón no me acuerdo si cambia el tipo por él por este tema de su estilo de pelo pero a ver pelaje recio claro aumenta su defensa creo que llegó el momento de manuel a ver y con el pericopio bye bye hasta otro ratito adiós muy buenas ahora a ver vamos a ver cómo está el team tío carla debilitada madre mía vamos a partir con yuno y eso es lo que busquera vamos bandieron no tan rápido baby a ver qué tienes junto de puta madre de puta madre puta madre hay que hay que espolvorearles las trampas rocas alguien espolvorear las trampas locas pero si va a ver si ahí va ahí va ahí va el dañito de rocas la cosa es que tengo que evadir sus palizas ahí está pum 34 genial vale avalancha esto puede entrer rico tumba rocas por ves tumba roca afuera y ahora avalancha zandile manuel Es que lo ripea De dos puños de renaje y a rip Vale, intimídame un poco Y contoneo Ay, Dios Toma A dormir Rip Al carrer A ver Me entreno ahora por acá Y otro más Objeto A ver qué es Gracias, eso viene muy bien ¿Quiere que te den un atorfo? No, vamos a combatir nomás y déjame pasar Gracias Clefable Acá ya están los hadas Me acuerdo que aquí estaban los hadas A ver Con qué partir, tío Necesito más tipos, eh Me estoy dando cuenta Vamos con Minato Minato Es el único que puede hacerle cositas aquí Ahí Once Vale, eso está bien Y Manzi me está metiendo Másas cómicas para Confusión Perfecto Ahí vas Ahí va otro Vamos Está nada Está Un poco Unos cuantos golpes Uno más Uno más y Rip Uno más y Rip Rip Clefable Minato 24 Genial Telekinesis Baja la evasión que sea más fácil aceptar enemigo No Lo siento, pero no Aunque podría ser mejor Porque me manda, eh Uff Voy a intentar hacerle daño al Anfaros Porque Sinceramente Anfaros es de esos Pokémon que aguantan Así que hay que tener mucho cuidado con él Ahí va Un buen par Ahí Bien Bien colados Aunque si se está tirando cargas Tío Uff Buño trueno Ahí Ahí Eso es lo que quería yo ver Buah Que el par La paralisis me jode bastante Ahí Bien Otro crítico Eso viene bien Ya Rip Y ahora Hay que aguantar Como sea Bien Ahí Actó el periscopio Gracias Último Pokémon Y me voy a curar, eh No soy tonto Voy a ir a curarme Me voy a curar For throw No es muy efectivo Vale Martillazo No, se paga Me voy a tener que chetar de las espadas Uno Me tengo que chetar de las espadas Es lo único que puedo hacer ahora Ahí vamos Cuarta danza espada Y una más Y voy a intentar golpear O ahora Golpeamos ahora ¡Bum! ¡Uh! Crítico rico Gracias Y ya está Bien Solventado Y Lo siento Voy a curar Momento Veinte minutos después Estamos de vuelta Y vamos ahora Con el siguiente Venga Buah Pero ha costado Eh Ha costado Pero por lo menos No he perdido El ritmo Al menos Martillazo y rico Skundanese Buah Ahí entra el periscopio rico Boom Otro crítiquito rico Con más Y ya está Un golpecito Y ya está Edor Vale Me voy a bajar un poco Los pp Eso no importa Ya está Debilitado Treinta y nueve Vale A ver Siguiente Crocodile Este va Este va Este va Este va Este con un buen Puño de lenaje Rip O incluso El martillazo También lo parte No Y ya está Debilitado Boom Y nada más Solo que haya Una gente Aquí empieza el carril de bici Si no tienes una bicicleta No puedo permitirte el paso Y ahora tengo que ir A por la bicicleta ¿Será que tendré que ir Hacia abajo? Porque la ruta 13 Y al carril bicis Así que tengo que ir Hacia abajo Tengo que ir Hacia el sur Esa es la única opción Que me queda Tenemos que ir por acá Así que venga Ruta 15 Y nos pokémon Así que a ver Ruta 15 No hay nada más Y haz puro hielo Vale Así que a ver Vamos a mirar un poquito Por alrededor A ver que podamos Pillar por aquí Vale Aquí tenemos Rock Somos rocas Tipo puzzle Perfecto Vale Tengo que golpear de esa Vale Tendremos que Supongo que tenemos Comparte por aquí Bajar Tirar aquí 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 No voy a enganchar Con la de abajo Ni en pedo Así que debe ser Por acá Vale A ver De aquí Para allá Acá Para acá Hacia arriba Porque viene roca Por aquí Bien Aquí Hacia abajo Y tiramos por acá Y ahora debería enganchar Con la roca Que necesito Bien Vale Lo solucionamos Bastante rápido Lo cual Está bien Venga A ver que Nos sale Señorita A ver que tiene Electric Vale Boom Y me dije Electricidad Tendría Como no Boom Con golpe más Y ya está Está arriba Está el 31 Ya los entrenadores Están empezando a tener Más y más nivel Y nosotros estamos Un poco lobeados Pero estamos Con respecto El líder Así que No me molesta Vamos con Carla Y no hay música No me preocupen Ya tendrán música Después Vale Ya está Debilitado Rip Rip Trico ¿Quién sigue? Grobile Vale Tendrá aceptar también Supongo Ahí La tabla Bicho Actuando Envenenado Perfecto Y ahí está Rip Grobile A ver Un momento Uh La vallita La vallita Que va a curarte Justo el invitamiento Ahí está Un golpe más Y ahora sí Rip Grobile Y Uf Manetric Cuidado Manetric Cambiamos a Minato Confuso De puta madre Vamos Ahí Una rica Una rica descarga Y Guau Me dejó tiltando Me está dejando tiltando Eso no me gusta Guau Debilitado Minato Joder Ya Manuel Mamadísimo Boom Un golpe más Y está Un golpecito Más Y está Así que Por favor Golpea Golpea Rip Manetric Ya está Pero madre mía Ya me tomaron Uno Ya no está gustando Nada de esto Eh Ninjas Joder Yo pensé que ya Los ninjas ya me habían pasado Pero Nah Parece que no Vale Weasel Recuerden esto Chicos Los Weasel Pueden tener Probabilidad de tener Vaya Molly Y esa valla Puede entrar Muy bien No Aviso de antemano Porque créanme Con esa valla Y el repartir Experiencias He estado leveando A todos La única forma Beautyfly Vale Yuno 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 y tan Avalancha Yuno y Avalancha Aunque tenga Megaotar Estoy haciendo Un dañete Con esto Y ahora Trampar agua Y ya está Rip Trampas locas Parasect Recordemos Que este es Bicho Blanda Así que Un atacador De board De Robin Hood Va a hacerles Mucha pupa Y me duerme Neh Hay una monta Sombría Y ya está Debilizado A ver Que más Cider Yuno otra vez Pero necesito Que despierte Porque este Un Y bueno Lo bueno es que Los restos Me están Respaldando un poco Así que Vale Trampas locas Por acá Otras trampitas Locas Por aquí Y es que Miren el daño Miren el dañete Que le estoy haciendo Y Con la avalancha ¿Ves? Las trampas locas Funcionan Aquí en este juego Funcionan Muy bien Debilitado Y ya vamos A bajar aquí Y Buah Ya estamos entrando En una zona de pantano Seguramente el pantano Swamp Que estaban hablando Antes Así que a ver Además de la creencia Pokémon También me gustan Los combates A ver Que tienes Además que ya había Un objeto ahí Venga A ver que tienes Tres Pokémon Fluffy Vale Y Es que recordemos Que tienen Miticia estática Estos cabrones Acá va a entrar Juno Acá va a entrar Juno Es que miren la cantidad De daño Que le estoy haciendo Con las trampas Con las trampas Es que es absurdo Es que las trampas Están ayudando Muchísimo A la hora De hacer daño A ver Vamos Ahí Un golpe Está un toque Está un toque Ya está Debilitada Bien ¿Quién es? Volví Esto le va Este va a sufrir Con las rocas Miren Miren ya El poquito Ya Ya el golpe Que estaba pegando No es normal Boom Es que miren El daño De las rocas Es que Es absurdo Como puede pegar Ya está Debilitado Vamos ¿Quién sigue? Luxio ¿Y el contoneo? Madre mía Como Me logre Salir de la confusión Con el contoneo Es que voy a pegar Un más Así que No te conviene Hacerme un contoneo Ahora Solo tengo que Evadirte Un rato Uh Un rugido Vale 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 Aquí me mete Creo que está Y no tiene paralisis Así que Podemos pegarle Puñol de maje Con más Calma Ya está Debilitado Vamos Madre mía Ganada al 40 ¿Eh? Ganada al 40 A ver ¿Cómo puedo Entrar aquí? Vale Por aquí Objetito Caramelo raro Nice Pero A mí no me interesa Tanto combatir Ahí hay otro objeto Te lo vi No me interesa Tanto combatir Me interesa avanzar Rápido Hasta la siguiente ciudad Eso es la verdad Ahí Un rugenaje Y le hago Bastante daño Pero No tanto Como me gustaría Vamos con Judo Y vamos a tratar Con trampas locas Por ahora Buah Es que pegó Muy bruto El pincer Por favor Necesito que te quites La Vale Trampas locas Ya Bien Debilidadísimo ¿Quién es? Heracross Este es un por 4 volador Robin Hood Y ahora Era Fonda sombría Vale Fonda sombría Para no escape Y ahí está Picoteo le hace bastante dañete Un más Y Rip Bien Arreglado Defensa X ¿Qué más hay por aquí? Acá Este combate obligatorio Vamos contra él No sé que tan largo va a quedar Pero Es más Después de este combate Voy a checar cuánto llevo Porque Al menos desde la performance En que estoy haciendo esto No puedo saber No tengo certeza De cuánto llevo Así que Voy a tener cuidado con eso Porque tampoco quiero Que se les haga pesado A ustedes O si no Haré cortes De las mejores partes Así que Venga Vamos Por favor Son 3 Pokémon No puede ser tan difícil Picoteo Ahí va Rico Está con el La barrera Así que Eso necesito Ahí está Un par de golpes Uno más Rip Vale ¿Quién sigue? Ambipom Aquí Manuel Ahí está Buen dañete Buen dañete Y Rip Al 40 Vale Nanza lluvia Uh No Si fuera Rain Team Te lo compro Pero No es Rain Team Vamos con Carla Y a Y ataques bicho Le Tomamos al Bailiff Ahí más Vamos Hoja mágica Ahí vas Necesito Envenar Oh Ahí está Debilitada En un turn Ahí está Debilitada 37 Carla Nice Puede no sirva Uh Esto puede ser rico Fuera picadura Esto puede estar Muy rico Y este es el pantano Uh Pulpitude Pero Me van a disculpar Voy a beber El tiempo Bueno Bueno chicos Llevo 34 minutos Así que yo creo Que voy a dejarlo hasta acá Voy a hacer cortes Porque No quiero que se le saca Tan tan pesado Pero Tío Estas transiciones Si Si Son un poquito Molestas Pero Tampoco quiero que se traguen Una media hora Voy a tratar de reducirla Lo más que pueda Dentro de lo que pueda Y Bueno Sacar las mejores partes Para que no Se estén tragando Todos los combates Así que lo voy a dejar hasta aquí Y nos vemos el jueves Con la siguiente parte Espero que les esté gustando Y si es así Dele a like Compartan Suscríbanse al canal Para que la mención Se den más fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez Que suba video Segan mis redes sociales Twitter y Facebook Links abajo En la descripción Y Si quieren hacer algún meme Hashtag meme smile Y si quieren dar algún mote Para algún pokemon De esta serie Nos lo dejaron En la caja de comentarios Nada más que así chicos Somos MrSmile Y eso es asustar Con una sonrisa Chao Ni en la caja de tus Nos vemos en la caja de los